Los Rollos Los Rollos es una empresa textil con más de 100 años de historia pero solo se consiguen sumar tantas páginas de vidas hay una apuesta permanente y una apuesta clara por la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo de técnicas del proceso textil entre otros han desarrollado una tecnología única en el mundo en la pintura de índigo de manera sostenible eliminando así en su producción el consumo del agua reduciendo de manera importante los productos químicos y consiguiendo una mayor eficiencia energética ¡Gracias! ¡Gracias! En países emergentes Como les hemos anunciado desde el inicio que han percebido por supuesto porque la esencia está presente aquí ¡Gracias! ¡Gracias!